¡Es sutilín! ¡Dale! ¡Arráncale! ¡Un, dos, tres! ¡Corte, corte! No, cuando yo diga es sutilín, ella ya tiene que decir por qué se queda. A ver pues, en cuanto ella diga es sutilín. ¡Vámonos! ¡Es sutilín! ¡Arrancale! ¡Un, dos, tres! Camarón, pelo, ¿qué quieres? Camarón, pelo, te doy. Camarón, pelo, ¿qué quieres? Un saldista y con limón. Camarón, pelo, ¿qué quieres? Camarón, pelo, te doy. Camarón, pelo, ¿qué quieres? Un saldista y con limón. Cuando vamos a la calle, llevo mi bata y aro, también llevo mi guitarra para ayudar el corazón. También llevo mi guitarra, voy a estar quitada el tamar. Cuando voy a dejar la runa para ponerme pescar. Camarón, pelo, ¿qué quieres? Camarón, pelo, te doy. Camarón, pelo, ¿qué quieres? Un saldista y con limón. Camarón, pelo, ¿qué quieres? Camarón, pelo, te doy. Camarón, pelo, ¿qué quieres? Un saldista y con limón. Cuando vamos a la playa, llevo mi batallón También llevo mi guitarra, manejaré el corazón Cuando vamos a la playa, llevo mi batallón También llevo mi guitarra, manejaré el corazón Y todos los días que duro, el que traigo, me lloré Y ya le pregunto a todos si me caso, coño Y todos los días que duro, el que traigo, me lloré Y ya le pregunto a todos si me caso, coño ¡Ay, me agredita! ¡Ay, me agredita! Tú tienes tu cuerpo hermoso, te pareces sirenita ¡Ay, me agredita! ¡Ay, me agredita! Tú tienes tu cuerpo hermoso, te pareces sirenita ¡Ay, me agredita! ¡Ay, me agredita! ¡Ay, me agredita! ¡Ay, me agredita! ¡Ay, chiquito! ¡Y tú puedes arriba, te llevo tu rincón! ¡Ay, me agredita! Y ya le pregunto a todos si me caso, coño ¡Ay, me agredita! ¡Ay, me agredita! Tú se duerme el mundo que parece sirenita Ay, mi hija querida Ay, mi hija querida Tú se duerme el mundo que parece sirenita